¿Qué más mi gente? Yo soy Fly Rodu, cantante, compositor, productor y vlogger. Aquí les voy a enseñar videos que tomé del concierto de Bad Bunny que estuvo en Miami 2019. Yo también tengo un par de covers de Bad Bunny, si quieren vayan a ver en mi canal. Denle en like, subscribe and enjoy baby. Let's do this. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!